Como te digo que no quiero enamorarme de ti Un millón de veces te lo he explicado Pero tú no entiendes así Pa' mí eso del amor es asunto caducado Si quieres compromiso, búscalo en otro lado Porque yo solo te quiero pa' Un ratito na' más, venga a pasar lo rico solo es Un ratito na' más Un ratito na' más Un ratito na' más, na' más, na' más Un ratito ya No me, no me, no me llames pa' maná Mira que te no se la adora Cuando tú sabes que yo estoy en el bombo En tu cama como yo no hay nadie más Pa' que tú veas la noche que te propongo Hasta que se seque más lejos Sin compromiso La tengo bailando loquita en el piso La pasamos rico bebiendo mojito Pero el otro día eso es mamito Porque yo solo te quiero pa' Un ratito na' más Un ratito na' más Venga a pasar lo rico solo es Un ratito na' más Un ratito na' más Un ratito na' más Na' más, na' más, na' más Un ratito ya No me, no me, no me llames pa' maná Como te digo que no quiero Enamorarme de ti Un millón de veces te lo he explicado Pero tú no entiendes así Pa' mí eso del amor Ese asunto calo calo Si quieres compromiso Buscarlo en otro lado Yo solo te quiero pa' Un ratito na' más Venga a pasar lo rico solo es Un ratito na' más Un ratito na' más Un ratito na' más Na' más, na' más Un ratito ya No me, no me, no me llames pa' maná Celula Music DJ Uri JF, Jacob Forever Forever One Music Forever One Music E-E-E-Hit Records Presentado Jonathan Job